Agradezco la confianza del Intendente Gabriela, ¿no es cierto?, puesta en mí, para desarrollar esta tarea durante estos meses. ¿Cómo te llega a vos esto del ascenso, del cambio de puesto dentro del desarrollo social? Bien, bien porque dentro de todo yo estoy trabajando con mis compañeros de trabajo, o sea, continúo con ellos, solo que obvio que por mi manera de trabajar, ya estuve empapándome de cada área, digamos, qué es lo que está haciendo, trabajando, los voy recorriendo, charlando, nos organizamos en un montón de cosas, porque, bueno, ya te digo, es mi manera de trabajar. Pero bien, porque, bueno, hoy, como le decía Elio por la radio, la idea es que cada uno, digamos, en su área haga su trabajo como lo viene haciendo y que lo hacen bien, solo que, bueno, cuando están excedidos o se suscita algún tipo de dificultad, bueno, ahí estar presente como para poder ayudar a solucionarlo. ¿Por qué se da el cambio? Se da el cambio porque, bueno, Ezequiel Dimena sale de allí y, por supuesto, un coordinador es necesario porque la Secretaria de Desarrollo Social, que es Liana del Médico, trabaja muy bien, pero siempre se necesita una persona que atienda, digamos, es un trabajo muy grande el que tiene, entonces, bueno, el trabajo mío de coordinación es trabajar un poco más del lado de la gente y de los compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el área de discapacidad de la municipalidad? ¿En manos de quién queda? Sí, nosotros en el área funcionamos, estoy yo como encargada y está Silvia Othman, que es mi secretaria. Así que, bueno, lo que se hace, obviamente que es, como es en el mismo lugar, uno puede trabajar y como los problemas de discapacidad son también sociales, así que, bueno, se hace la atención en general y, bueno, y si no está Silvia, digamos, allí cubriendo esta parte. Bueno, así que contenta con el cambio de rol que te toca hoy desarrollar. Sí, porque, bueno, en realidad a mí me gusta todo lo social, me gusta estar con la gente, me gusta, digamos, atender, yo creo que por ahí uno ya tiene un poco la vocación, soy de trabajar mucho, me gusta estar empapada, como te decía hoy, de todos los temas, así que, bueno, a lo mejor por un poco tiempo, pero por ahí tener la experiencia suma para mi historia también laboral. Gracias.